Y con la instalación de 100 nuevas cámaras de seguridad, Itagüí reforzará su sistema de seguridad. Estas estarán ubicadas estratégicamente en sitios donde más delitos ocurren. Con una inversión de 6.250 millones de pesos, Itagüí fortalecerá su seguridad con la instalación de 100 nuevas cámaras de seguridad en los próximos seis meses. Actualmente este municipio cuenta con 108 de estos dispositivos, de los cuales 38 están fuera de funcionamiento. Vamos entonces a mejorar el centro de monitoreo y a instalar más cámaras en el municipio de Itagüí. Aunque la ciudadanía siente en términos generales la seguridad del municipio es buena, ven con buenos ojos que se destinen más recursos para la vigilancia ciudadana. La seguridad en Itagüí está reforzadita y está muy bien por ahora, pero hay que seguir reforzando para acabar con todo lo que hay en estos momentos en Itagüí. Nuestro municipio me parece lo mejor porque es que así pueden coger tanto vándalo como hay y no van a caer tantos crímenes impunes como están quedando mucho en todo nuestro municipio. Las cámaras servirán para recolectar material probatorio contra los delincuentes relacionados con la extorsión, el microtráfico y los hurtos. La central de monitoreo de Itagüí también será ampliada gracias a los 3.500 millones de pesos que recibirán del convenio que firmarán en los próximos días con el área metropolitana.